En el desarrollo de los planes focalizados para neutralizar todo tipo de delitos en el departamento del Cesar, personal de la Estación de Policía de la Jaube de Ibirico, en actividades de control y contención del delito de hurto y delitos conexos, lograron la captura en flagrancia de un sujeto que había hurtado una motocicleta. Es así como mediante aporte de información sobre el hurto de una moto uniformados pertenecientes a la Estación de Policía de la Jaube de Ibirico, inician un plan que han dado en la vía hacia el municipio de Becerrí, logrando la captura de Eduardo Ernesto Gorser Núñez, de 34 años de edad, cuando éste se encontraba en una motocicleta línea Boxer 700, la cual momentos antes había hurtado mediante la modalidad jalada. Por lo anterior, se les hacen saber sus derechos como detenidos y son dejados a disposición de la Fiscalía de Chiriguana, donde deberán responder como presuntos responsables del delito de hurto.